Con respecto a destinos, es muy variado. Si piden mucho Calafate y Ushuaia, que viene un paquete combinado que es muy lindo, Bariloche también, bueno, Mendoza, San Rafael se está vendiendo mucho, y bueno, Mar del Plata se ha vendido en esta temporada, temporada alta. Pero bueno, vuelvo a repetir, están prácticamente todas las rutas de turismo de los paquetes habituales que la gente consumía, están prácticamente todos abiertos, y hay una variedad de pedidos y de ventas en distintos destinos. Rubén, cuestión de precios, ¿ha aumentado mucho? ¿Hay algunas promociones? Sí, promociones siempre hay, inclusive en tarifas, obviamente, han aumentado, pero no en forma tan descabellada. Por el momento, el aeropuerto de Córdoba no está habilitado para los vuelos internacionales. Se estima que abril estarían abriendo el aeropuerto y ahí estarían saliendo los vuelos internacionales. Por esa razón, estamos ofreciendo a los asociados, si quieren viajar al exterior, viajes desde Ezeiza, que ahí es el único aeropuerto donde tiene habilitado para los vuelos internacionales a cualquier parte del mundo. ¿Cuál fue el destino que más salió este verano? Bueno, este verano se estuvieron vendiendo destinos nacionales. Se estuvo muchas consultas de Morterense y la región por lo que es la Patagonia argentina, lo que es San Carlos de Bariloche o Calafate y Ushuaia. Esos fueron los destinos más consultados. Tenemos por ofrecer salidas desde Morteros o San Francisco a los distintos puntos cardinales. Pueden ser Puerto de Iguazú, en las cataratas del lado argentino, puede ser Mendoza, puede ser San Rafael, puede ser en el norte argentino, Salta con Cafayate, o también Bariloche, o también en la costa atlántica misma hay paquetes de tres noches a Mar del Plata. Hay consultas, la gente todavía como que está con dudas con respecto a viajar. Yo calculo que en el transcurso de los meses se va a ir flexibilizando más. Además, ya hay empresas que están poniendo protocolos especiales, tanto para las salidas grupales del micro en los destinos nacionales, con desinfección por medio de los aire acondicionado del micro, para que esté todo el micro con el tema de la desinfección, las alfombritas desinfectantes, alcohol en gel, el distanciamiento. Los micros no van al 100%, van a un 70, un 80%, cosa que haya distancia entre una butaca y otra. Porque la gente, el miedo que tiene, más allá del COVID, que es algo que es una amenaza interesante, tiene miedo, ¿qué pasa si no se puede viajar? El miedo es a perder el dinero. Desde acá les informamos que el dinero no se pierde, el viaje se reprograma a nueva fecha, cuando estén las habilitaciones y autorizaciones, sea por la Organización Mundial de la Salud, o el Estado Nacional, o el Estado del destino que se visite. ¡Gracias! ¡Gracias!